Bueno gente, estamos aquí otra vez, donde lo dejamos. La cosa es que te vas a tener que caer ahí. ¿Qué pasó con Christine? ¿La mujer es la víctima de los dos? ¿Qué pasó con ella? No sé, podríamos ponerla donde no tenga que hablar, con los técnicos de escenario e iluminación, no lo sé, la verdad. ¿Y yo? He sido cabeza de cartel en Europa, Nueva York. No creo que este espectáculo esté a la altura. No me malinterpretes, puedo hacer las delicias del público, dirigir grandes obras, pero no veo que... No te sigo. Un bueno para nada, una carga. El típico que no sabe hacer la O con un canuto, que está por estar, haciendo bulto. Ya sabes, en ese tejado necesita a un tipo habilidoso. Apuesto a que no cree que sea capaz solo por mi pinta. Pobre infeliz. No voy a... Eso no te permite permanecer indeme dentro de una nube tóxica durante... Bueno, que más tiempo dentro de una nube. Vamos por acá. Vamos a dejar a Christine por si está sola. Vale, ponle lo que está abajo. Que se quedó... Trabado ahí. Vale. Puesta del sol. Bueno, ya vamos escuchando un poquito la historia, ¿no? De Sinclair, Veracruz. Esta zona está sumamente extraña. No extraña, extraña, eh, con Koneki. Hay que tener cuidado con este porque es un puto músico, ¿saben? Que no tiene mucha resistencia aquí, digamos. Vale. No sé por qué la agarro, tío. Es una puta mierda. Que este gaste balas que... Más bien, ¿no? Sí. Que este gaste balas, tío. Madre mía, pero la iluminación está... ...súper tóxica, ¿eh? Lo tuvo verde, todo... Espero que este sepa que hay que matarlo, ¿no? Mátalo, mátalo. ¡Darling! ¿Dónde lo mataste? ¿Qué pasa? ¿Con quién? ¿Con quién luchabas? ¿Con este? Tú lo matas y yo lo incapacito. ¿Te gustó el plan? No, creo que le vuelve la cabeza a esto. Esto no es sangre, es que está asentado sobre una mierda de... De esto. De polvo de nube. Bueno. ¡Hace un buen equipo, eh! ¡Dim! Bueno, también está este... Que estaba en la... Desde antes de la guerra, acá. ¿Dónde se da la madre? Y conocí a Vera, al que fundó este lugar. Que es Sinclair. El motivo de por qué lo fundó. Lo fundó por el amor al que tenía... A Vera. Muy difícil para esa mierda, ¿en serio? Ahorita es que caí en cuenta. O sea, imagínense a un tío, ¿no? Que no tiene el nivel... De... Kansuva que yo. Que tenga un poquito. No el nivel, no es un nivel, sí. Pero un poquito. Que se gaste revistas. Que se ponga un atuendo. Por repartida. Tenga pocas horquillas. Y se ponga a hacer eso. Y la recompensa se hace tan poca, tío. Es como que... What the fuck? Ok, llave. ¿Qué dice? Puerta de la ruta de servicio. Ok. Otra vez. Decía sur. Puerta de la puerta del sur. El sur. El sierra madre se está estancando. ¿Cómo? ¿Econóicamente? ¿Socialmente? ¿Cómo? Explíquete. Por favor, danos una charla... De la actualidad. En el sierra madre. Porque yo... Ahorita veo el clima. Un poquito verdos. Un poquito nomás, ¿eh? Un poquito... Más falutéstico. De lo normal. Bueno. Igual. Dejara un vaso, ¿sabes? Un vaso... Mi caos yes. Me está... Ok. Me estaba agarrando la nube tóxica desde ahí. Muy bien. Muy coherente. Eh... ¿Tengo cuánto dinero antes de la guerra? Ah, 27. Yo pensaba que tenía 100. Con 100 casi que soy millonario. Perdón. Porque creo que... El dólar... Está... A 6 chapas. Me juego lo que sea... Que has venido hasta aquí. Oh no, yo creo que... Solo para desvalijar este sitio. ¿Dónde está la mierda? Está a 10 chapas. Sí, está a 10 chapas la... Aquí. El fallo 4 que usa a 6 chapas. Es curioso esto, esas cosas, ¿no? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Sí, vale 10. Pero de verdad es que se lo convercian a 5. Se ha tenido otro nivel de... Conversación. No me dio. No sé si... No sé si... Eso... ¿Dónde está la escopeta, por cierto? By the way. By the way o no está la escopeta. Sí, darling. ¿Dónde está la escopeta? ¡Ah! Bueno, yo pasé por acá, ciertamente. La escopeta está acá. No me dio. ¿Tengo una suerte, tío? No sé si esto tendrá que ver con la facultad de suerte. Yo tengo cuánto de suerte. Tengo 6. Relativamente no es mucha. Eso sí, donde no tengo suerte es el puto Lefort D2, tío. ¿Me agarra cada mutante de eso? Pero a mí, ¿eh? Yo soy un puto de imán en ese juego. Pero bueno... ¿Esto es de plata? Parece de plata, ¿no? Es de oro. Pero bueno. Ah, la está acá. Solitaria. Está acompañada con esa, pero... Está solitaria ahí. Poligonal y geométricamente correcto. Ah, aquí es donde hay que dejarla. Que dejarlo a él. No. Atento a cualquier sorpresita. Los fantasmas humanos dejan suministros trampa. ¿Suministros trampa? Ah, qué guay que me lo digas ahora, ¿sabes? Sí, algo me acuerdo de los suministros trampa que dejaban estos tipos. ¿Hay una flecha, tío? Sí, es una flecha. Suministros trampa. Yo me imagino que alguien estaba sentado acá. O lo estaban torturando. Una cama que es impostor porque quien se duerme ahí va a amanecer. Con todo hay mil y una. Bueno, no hay que dejarlo acá. Suministros trampa. Nada, por acá. Ah, explotó. Ahora explotó, ¿viste? Puh. Vale, está eso. Creo que vamos a entrar acá. Otro lado. Bueno, ¿y eso que está ahí? ¿Qué es eso? Todo eso que está ahí. Lo vamos a probar más. Es más, hay una cosa ahí ya. Me intriga. No sé si me intriga. Perdón. Esto lo agarramos ahí. Amplificada. ¿Policía? Ah, under construction. Vale, no puedo agarrar. Bajo de conclusión. Qué bonitos los árboles en esta época del año. Tampoco. Si con tantas o no. Vale, me meto. Uf. Fui fable. Vamos, Dink. Sal a pulir esas 9 milímetros. No está muerto. Es un truco. Es un truco. Eso es de una peli. Sí, allá salió el liconito ese del hiermo loco. Aquí me parece una frase bastante conocida. No sé qué película realmente es. O de dónde. Pero también me recordó un poquito a The Cake is a Lie. El portal. Me he intentado seco. Ahí. La estación de conmutación. Ahí es donde tienes que llevar a la muda. Me vendría a venir. Ah, guay. No hay que venir por acá, lo ve. Asegúrate de que está fuerte. Dale con el valor. Sí, porque vamos a tener que venir por acá con... Iba así Piper, ¿sabes? Iba así. Con Christine. Así que voy a dejar todas estas cosas para más adelante. Vamos a ir por acá. O sea que los fantasmas estos tienen cierto nivel de... De raciocinio. Porque llegan a poner trampas a ellos mismos. Y eso necesita un nivel de complejidad mental un poquito... Ah, guay. Guay, guay, guay. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está ahí, ¿no? Espera. Voy a agarrar una lanza. ¿Es una lámpara o qué? ¿Están viendo la mista de esta? ¿Es una lámpara? Sí, es una lámpara. Ah, encima no hay nada acá. ¡Vámonos! Guau, pero ¿hasta dónde llega la mierda de esta? Ok. Mira, para borrar tiempo de video. Voy a dejar hasta acá. ¿Por qué quiero unir para acá? Porque yo creo que desde acá puedo ver el Megafonía. ¿Puedo? No puedo. ¿Están viendo eso? Hay un libro ahí. Y un cable... Y un sigilante creo que es eso. LOL. ¿Y esto? El Sierra Madre se está estancando. Bueno. Bueno, tenemos que ir por ahí. ¿Y esto qué está diciendo? Esa hay una trampa justo cuando uno cae, ¿sabes? Ahí no logramos acá. Y una mutrache. ¡DIN! ¡DISPÁRALE! ¡DIN! ¡DIN! ¿Cuánto rango tiene? Bueno, es un lanza. ¿Te puedo robar, señor? Muchas gracias. Vende chicles y esas cosas. Creí que haber una cara acá. Sí, Darlene. Pero esto no es lo que necesitamos. Esta mierda es bien. Bueno, tenemos un problema. Que las patas de Mutoracha, en este época del año, están un poquito... vibrantes. Y el segundo problema, es que no sé dónde ir. ¡Mi cabeza va a explotar! Es que no es por acá. También tengo una cara de tonto, como que... Sí, ahorita. ¡Ahorita! ¡Ahorita! Es que miro... La brújula, tío. Pero en la brújula no estaba... No sé qué vídeo. ¡Mapamundi! ¡Ajá! ¡Asegúrate de que está muerto! ¡Dale con un palo o algo! ¡Muy difícil! ¡Por favor! ¡Dale! ¡Qué cojones! ¡Madre mía! ¡Qué asco de obra! ¡Los chapas! Ok, es aquí, pero no es aquí. ¡Ah, es una mina! ¡Ah! ¡Tú, me da la lanza, tío! ¡Wow! Me vio justamente en mi broeta a tomar por polo. ¡Dale con un palo! Es por ahí. ¡Uuuh! ¡Los fichas! ¡Los fichas! ¡Los fichas! ¡Uuuh! Ya saben que la avaricia en Cierra Madre es una cosa seria Por supuesto Danos bien Tienes uno a la... ¿Por qué me disparó el que está al lado? No, me disparó a mi Que hijo de puta Ya fue desaparcado No, me disparó a mi Ah vale, hay un montón de cosas acá Sí, me quedo un poquito en mute porque No, 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 no ¿Dónde está Dean? ¿Qué pasó? Por arriba Ah, este, Dean Dean No, son dos Ah, esperen, se vea esta pena de acá